¿Y vos te acordás de mí de chiquito? Eras una dulzura. Eras amoroso. Que nadie te tocara. Yo creo que hace tiempo que estamos alejados. ¿Vos creés que yo me alejé? Sí. ¿Y si creés eso, por qué no hiciste nada para acercarte? Decías que no la conocés tanto. No sé, es una mujer tan misteriosa, tan... Soy muy fría, ¿no? No. Fría, no. Distante a veces. Mi mamá me mira... Ella no me mira como mira una mamá. ¿Para vos qué está pensando el tercero? No sé. Me contó un pajarito que Andy te invitó. A mostrar en su galería. Vas a trabajar con ellos. No, ni con ellos ni con ninguno. ¿Vos seguís enojado todavía? ¿Cómo voy a estar enojado, mamá? Pero en esa época, aunque era chiquito, yo quería proteger a la familia. Si vos vivías en las nubes. Yo soy rara, Javier. Vos también sos raro. Vos sabés que yo te quiero mucho, ¿no? ¿Te sigue impresionando que no me gustan las mujeres? Mirá, es un tema tan raro y tan difícil. ¿Entonces lo vivís como un problema? Es que me cuesta digerirlo. ¿Para vos no es un problema? No. ¿Cómo voy a estar en ella?